Hola que tal de nuevo amigos de Youtube, soy Superio y aquí estamos de nuevo Un nuevo juego para nuestro dispositivo Iphone, bueno Iphone, IOS o Android No solo en Iphone, también en Ipad, en Ipod y en lo que queráis Os voy a enseñar un juego, el Restaurant History Es de cocinar y dar de comer a todo aquel que quiera venir a comer a nuestro restaurante Bueno, yo la distribución que tengo no es muy bonita, no es muy llamativa Vale, pero bueno, tiene una explicación Tengo poco espacio y es la distribución perfecta, vale, para ser eficientes No es la más bonita, pero si lo que queremos es subir de niveles rápido Conseguir mucho dinero, fijaos el que tengo, tengo 3 millones y pico, casi 4 de monedas Estoy en el nivel 49, la felicidad de los que vienen a comer es de un 80%, bueno 80% ahora mismo Es porque está cerrado, porque cuando está abierto no tarda nada en subirme al 100% Vale, también lógicamente eso es porque pongo buenos platos Pero ahora voy a hacer platos que duran en hacerse muy poco Creo que tardan un minuto, dos minutos, tres minutos Vale, para que lo veáis, cómo se cocina, cómo se recoge, cómo se da de comer a los personajes que vienen Y cómo se van, vale Mientras se cocina os voy a enseñar restaurantes de más gente que está jugando Que lo tienen bien decorado, vale Por ahora vamos a empezar a preparar nuestra comida Vale, si os fijáis hay fogones que son azules, fogones que son blancos, fogones que son verdes Hay muchos más fogones, vale Os voy a enseñar distintos tipos de todo, vale Fijaos, yo tengo la mesa blanca Pero fijaos cuántas mesas hay Bueno, ahí no No, no te salgas, hostia Ahora sí, fijaos Hay muchas mesas Muchas se compran con diamantes Muchas valen 15.000 Bueno, hay atriles para el metre o para el chef o como se llame El que está en la puerta y te da la bienvenida Y te atiende por si tienes reserva Fijaos lo que valen, 20.000 Ya vamos por una mesa de 50.000 Pero bueno, si os fijáis hay mesas muy bonitas Con unas decoraciones que es que hay gente que hace auténticas maravillas Fijaos, una tortuga, una manzana, la bandera de los Estados Unidos Hay prácticamente una mesa que es una pizza O sea, ira del corazón para San Valentín Ya te cagas Ya veis, bueno, no os voy a enseñar muchas más Pero hay muchas Bueno, digo, vale Hay muchas, muchas más Hay un montonazo Luego yo también las sillas Tengo la típica, la blanca La más barata La más cutre Fijaos esta de la rosa Qué bonita También para ponerlo en la mesa de San Valentín O sea, hay un montón Podéis prácticamente decorar Vuestro restaurante como queráis Fijaos esta del corazón También para San Valentín Y la del tronco Muy rústico todo Es una pasada Y bueno, no penséis que yo Lo que he conseguido El dinero, subir tantos niveles Lo he conseguido jugando durante mucho, mucho, mucho tiempo La verdad es que a mí se me dan Muy, muy bien estos juegos de gestión De hecho, mi novia empieza un juego Y a la semana o al mes Me lo enseña Y dice, mira qué chulo Y digo, hola, qué bonito Digo, yo también lo quiero Me lo pongo Y en cinco días La he superado Da igual que llevara un mes O mes y medio Dos meses En una semana La supero Porque, bueno He jugado durante muchos años Este tipo de juegos En PC En Facebook Que hay un montón Antes era yo muy Muy enganchado De juegos del Facebook El Farbille Quien no ha jugado al Farbille Pues esto más o menos es igual Es gestión Gestión Y gestión Y la verdad es que Pues creo que fue En una semana Estaba en el nivel 40 Y luego, bueno Jugué un mes más Y ya no me metía tanto O sea En una semana O por ahí Llegué al nivel 40 Y que estoy en el 46 O algo así O sea, no No es complicado Claro, no es complicado Siempre y cuando Estéis muy encima de ello Porque la comida Se echa a perder Que bueno Ahora lo veréis Fijaos Ahí tengo Siete paneles blancos De pared Porque, bueno Yo puse las hamburguesas La decoración esta Del pollo Este y tal Pero bueno Tenéis muchas paredes También para Ahí hay algunas blancas También Uy, blancas Naranjas Que primero pinté Algunas de naranja Y luego Vi las del pollo Que se me desbloquearon Y bueno Pues puse las del pollo Hay hamburguesas Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí la veis Fast for the wall O como naices se pronuncie Que sabéis que yo De inglés ni papa Pues son hamburguesas Y patatas fritas La verdad es que está Muy, muy bien O sea Lo que os digo siempre Decoración Muchísima Fijaos esta Del Tetris Mola un montón Pero claro Vale diamantes Y los diamantes Valen por ejemplo Para hacer Nuestro restaurante Más grande ¿Cómo se consiguen Los diamantes? Bueno Superando niveles O Con amigos ¿Vale? Pero Pero bueno Tampoco son muy difíciles De conseguir Ya os digo Yo todo mi Mi restaurante Que empiezas con uno Muy, muy pequeñito Lo amplio Lo amplio con diamantes Porque lo puedes ampliar Con amigos Pero yo Paso de hacer amigos Y yo juego a mi rollo No quiero que nadie me pida Oye me hace falta tal Es que es tipo facebook Te pueden pedir cosas Y yo paso Prefiero jugar yo solo Jugar a mi ritmo Y Y no tener que andar pendiente De lo que los demás quieren Bueno Ya vamos Por el suelo Y fijaos también El suelo está Si queréis poner algunas huellas Ahí como que tan pisado Lo fregado Pues oye Pues También está bien Este de corazoncitos También pasa en Valentín O sea Ya veis Hay un montón de cosas Para adornar Las paredes El suelo La silla Las mesas El El atril Y bueno Ya habéis visto Podemos poner macetas Podemos poner televisores Podemos poner ventanas Podemos poner Cuadros Relojes en la pared Podemos poner un montón de cosas ¿Vale? Esto sería donde va la comida Que yo todas las que tengo Son las blancas Pero que también tenemos Un montonazo de estilos O sea Hay una barbaridad O sea Es que se puede decorar Muy bonito Y aunque no se puede poner Diferentes pisos Porque esto es una planta baja Si que yo he visto a gente Como crea la ilusión óptica ¿Vale? De De hacer varias plantas Bueno Varias plantas Dos Tres plantas Y queda Súper Súper Guapo Por eso Porque dices Hostia Como puede ser que se tenga Dos plantas O tres Y yo solo puedo Tener una Y te vuelves loco Y hasta que me di cuenta De que todo era una ilusión óptica La verdad es que me costó Porque estaba Muy, muy logrado Oh, qué pena No os puedo enseñar Diferentes cocinas Porque cada cocina ¿Vale? Yo ahora mismo tengo Todas son iguales Pero de diferente color Pues ya el color Hace que puedas cocinar Distintos platos ¿Vale? Luego hay diferentes fogones Hay fogones más caros Por lo cual Te da acceso A otros platos distintos ¿Vale? Está muy bien Pero es que No os lo puedo enseñar Porque Aunque sí que se ve Un poquito El gris ese Es bastante Traslúcido Se ve El blanco El verde Que yo tengo Y se ve uno Que es Con un corazón Claro Ha sido San Valentín Hace poco Pues ahí lo tenemos El fogón es un corazón Los botoncitos Los tiene rositas Y tal Pero Esos que te aparecen Con un martillo No los pones Y a cocinar Te hacen falta Piezas Piezas que te tienen Que enviar los amigos Por lo cual Sí Está muy chulo Pero ya dependes De tener amigos Que te envíen cosas Para poder construirlo Un rollazo Y bueno Esto También Cositas Que aquí sí Que ya Todo va con diamante Y expandir El suelo Vale Aquí veis Para tener 26 O sea Que sea de 26 Por 29 Cuadrados Vale Cada cuadrado Es igual de grande Que una mesa O que de un fogón Es exactamente Lo mismo Te hacen falta Amigos Vale Si no son amigos También falta Piedras Uy piedras Los diamantes verdes Ya veis lo que cuesta Ampliar 80 diamantes 40 Y bueno Aquí pues ya veis 40 diamantes O 20 amigos También para el 25 40 diamantes O 20 amigos Y así Se va ampliando Y bueno Pues esto es Lo de antes Bueno Ya habéis visto Parte de la decoración Que podemos poner Tanto Vale Aquí está la publicidad Como no Bueno Este también es un buen juego Yo lo estuve jugando En Facebook Depende de amigos Pero está Está muy bien Bueno Después de hacer Una pequeña publicidad Improvisada Bueno Os voy a enseñar Como se cocinan Los platos Y es muy fácil Tocamos el fogón Toca para cocinar Y aquí tenemos Un montón de platos En el juego No se ve tan pixelado Vale Lo único que Lógicamente Estoy ampliando Lo de la pantalla De un iPhone A resolución de 1080 Lógicamente No se puede ver Igual de bien Pero bueno Fijaos Ahí pone Lo que nos cuesta Vale Por ejemplo Las tostadas Son 10 monedas Vale Tarda un minuto En cocinarse Y tenemos Para 30 platos Y cada plato Nosotros lo vendemos Por 30 monedas Y 6 puntos De experiencia Que vamos a conseguir Con cada plato Que vendamos Vale Pues ya podéis ver Como es Todo lo demás Fijaros La cantidad de platos Bueno Hay platos De 16 horas De 12 horas De 7 Hay de 24 horas De 48 horas Hay un montón De platos La verdad Es que está muy bien Porque hay una variedad Increíble Y estos son Los que yo tengo Desbloqueados Que luego están Los que todavía No he desbloqueado Ya veis Hay un montonazo De platos Está muy muy bien Fijaos En el nivel 69 Aún vamos Desbloqueando Ensaladas Hasta el 71 El tope Es el nivel 71 Para desbloquear La última comida De todas Vale Vamos a lo más rápido Un minuto Vale Ya tenemos Los ingredientes Le damos otra vez Para preparar Le damos otra vez Para seguir preparando Y ahí lo tenemos Ya se está cocinando Vale Ese lo vamos a dejar Que se eche a perder Para que veáis Que es lo que pasa Cuando Cuando no recoges Vale Aquí Me he colado He puesto algo Que no sé cuánto va a tardar 30 minutos ¿Por qué 30 minutos? Ahí hombre Yo quiero Lo que es Un minutillo Vamos a seguir Es que ¿Por qué me sale eso? Si me tiene que salir Esto de De entrada No sé por qué Se me va Hasta allí Vamos a hacerlo así Mientras se van Preparando Los primeros platos Porque al ser Un minuto Prácticamente Cuando terminemos De hacer esto Ya vamos a tener Los platos Creados Prácticamente Si tenéis tiempo Como para hacer esto Estar encima ¿Veis? Ya está creado Vais a estar Cocinando Y recogiendo Prácticamente Sin parar Ya veis Ahora en lo que Todo esto se prepara Y nosotros Vamos recogiendo Vamos a recoger Este Porque el otro Lo vamos a dejar Que se echa a perder Para que veáis Que pasa ¿Veis? Ahora yo Me pongo a preparar Otro plato Vale Ya lo tengo preparado Recojo este Lo pongo a preparar Otro nuevo Y ya voy a tener Por el otro extremo Alguno para recoger Bueno Si no para recoger Pues prácticamente No le tiene que quedar Nada 12 segundos Y ya voy a tener Otro O sea Prácticamente Estaríamos Continuamente Y esto es lo que Yo hago Al principio Que lógicamente Te hace falta Muy poca experiencia Y subes de nivel Muy muy rápido Ya veis Aquí tenemos Un montón De platos Vamos recogiendo Que no se nos echen A perder Ahí lo tenemos Esta es una de las cosas Que yo hago Para avanzar Muy rápido Creo muchos platos Muchos platos Así Aunque sea el más básico Continuamente Sin parar Sin parar Sin parar Hasta que ya Te canses Y digas Mira voy a poner uno De 5 minutos Para descansar Un poco el dedo Pero esto es Ideal Ideal al principio Para ir subiendo De nivel Es lo mejor A ver si ese plato Se nos echa a perder Pronto ya Y bueno Vamos a poner Uno Que tarde un poquito más Vamos a poner Este de 5 minutos Vamos a poner Este también De 5 minutos 5 minutos Venga Pero ¿Por qué me sale así? 5 minutos 5 minutos Y ahora vamos a poner Estos 3 De 3 minutos Para que veáis También Pues algún platito más Vamos a ir preparando Ya veis que el juego Es muy muy sencillo No tiene complicación Lo único que Pues eso Hay que estar pendiente Porque si Si se te echa a perder Un plato Pues tienes que gastar Diamantes Para recuperarlo Vamos a ver Otra cosita más De los platos Si veis Debajo de cada plato Hay una barra Y aquí pone 1, 1, 1 ¿Vale? Pero sin embargo Aquí tengo un plato Que tiene nivel 4 Otro nivel 3 Otro nivel 4 ¿Vale? El que está con el 4 Hasta el final Es porque Ya ha llegado a su tope No se puede mejorar Más el plato ¿Vale? No sé que naices He puesto a preparar Sin querer Pero bueno Vamos a ponerlo a preparar ¿Vale? Ahí lo tenemos ¿Qué pasa? Que cuando subes de nivel Te cuesta un poquito más hacerlo ¿Vale? El tiempo es el mismo El que tarda en prepararse el plato Es el mismo Pero vamos a ganar más experiencia Y vamos a ganar Más dinero Por cada plato que vendamos Lo cual Está muy bien Cuanto más uséis el mismo plato Pues más rápido subiréis De nivel Yo también es lo que Lo que suelo hacer Si tengo tiempo Para decir Voy a poner un plato de 3 horas Porque dentro de 3 horas Lo puedo recoger Genial Siempre hay un margen de tiempo Si tú pones un plato de 3 horas Creo que tienes hora y media Para recogerlo Una vez esté preparado Como aquí las tostadas No entiendo por qué Todavía no se han hecho a perder Pero bueno Me imagino que en este mismo vídeo Podremos llegar a ver Cómo se va al traste Ese plato Vamos a ver más cosas Bueno aquí tenemos Unas cuantas cosas Lo típico Las opciones No hay nada Del otro mundo Que se vea así raro Podemos cargar Digamos Nuestro perfil Con el Facebook O con O con Digamos La propia aplicación ¿Vale? Lo típico Pues la musiquita Los efectos Mensajitos De si hemos recibido Cosas o no Que aquí estaría Lo que hemos recibido Pero yo no he recibido nada Porque como os digo No tengo amigos No tengo nada Tampoco tengo mensajes O sea ¿Qué mensajes puedo tener? Bueno Este es mi perfil Lógicamente Te tienes que crear un perfil Aquí estoy yo Super yo Chef Y aquí pone Pues eso El nivel de experiencia Que tienes Amigos cero Pues lógicamente Estrellitas Que eso se va rellenando Según ayudas O te ayudan Pues no tengo nada Y esto son medallas Que te dan Por hacer cosas Son los típicos logros De todos los juegos Que hay a día de hoy Social Vamos a lo social Esto es gente Que está jugando Igual que podemos Estar jugando nosotros ¿Vale? Vamos a visitar Esta Esta chica La Family Alfire ¿Vale? Y vamos a ver Su restaurante Podemos ayudar Y ahora vais a ver De qué manera Se ayuda Si es que podemos ayudar Madre mía Cuántas cosas Tiene esta Pues es que Los visitantes Praticamente No pueden ni entrar Ay que bonitas Las mesas de corazón Eso Ay que chulas Madre mía Vaya festín de pasteles Que hay en esa mesa Vale ¿Cómo podemos ayudar? Tocando las mesas ¿Vale? Es como si Limpiáramos las mesas Vale Ya no podemos hacer más Son tres por persona ¿Y qué pasa? Que ahí tienen monedas Que va a poder coger Cuando esta chica Entra a su juego Va a poder recoger Todas las monedas De la gente Que ha entrado Y la ha limpiado Las mesas ¿Vale? Es una buena manera De que si tú tienes amigos Que jueguen al juego Tú te puedes Meter Y les ayudas Porque Le estás regalando Monedas También te pueden hacer A ti lo mismo Regalarte monedas Lo cual está muy muy bien Fijaos aquí Algunos de los platos Que ya están cocinaos Lo Lo bien hechos que están Fijaos el cerdo Me molan a mí Los batidos estos De fresa con nata De hecho es que Me tomaría uno Ahora mismo Una Coca-Cola fresquita Con una rodaja de limón Y cubito de hielo ¡Buah! Este batido de chocolate Hasta la hamburguesa Con patatas Me comedia Si es que la verdad Es que tiene toda una pinta Que Que te cagas Sobre todo las monedas Sería lo primero Que cogería El dinerito 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 Fijaos este Comiéndose aquí Una ensalada de frutas Y bueno Aquí veis Los personajes Si les gusta Lo que comen Se van contentos Si tienes poca variedad De comida Como es el caso Que lo tengo yo Ahora mismo Hay personajes Que si van a entrar Y van a comer Pero van a comer Lo que hay Como no hay variedad No van a estar contentos O sea Cuanta más variedad Mucho mejor ¿Vale? Vamos a meternos En otro En otro restaurante De otra persona Vamos a ver Mira Vamos a visitar Aquí A la chinita Esta Bueno Pues si tiene el suelo Que parece un tejado Se le ha ido La olla Bueno Ya veis Digo yo Que tengo poco Que tengo el restaurante Muy vacío Pero este aún está Más vacío todavía Eso sí Va a tener comida Para 20.000 visitantes Porque con las pocas mesas Que hay Yo aunque llene Todas mis mesas De comida ¿Vale? Me entra tanta gente En mi restaurante Que me quedo sin comida Enseguida Y cada plato de estos Bueno Ahora porque no lo pone Pero los macarrones con queso Son como para 750 platos O sea Lo cual Tardaría mucho Esta persona En que se le acabaran Los macarrones Y más cuando A ver si puedo señalar A otro lado Cuando tiene 4 fuentes De macarrones O sea Le va a durar Muchísimo A mi sin embargo Yo pongo Todas mis mesas Llenas de macarrones Y como tengo tantas mesas Para muchos visitantes Me quedo sin comida En muy poquitas horas Pero bueno Ya que hemos entrado aquí Vamos a ayudar Y ya está Ya he hecho los 3 Fijaros que yo ya tengo Una estrella ¿Veis? Abajo en la barra Pues Lo suyo sería Llenar Las estrellas Todos los días Y que a ti te ayuden También ¿Vale? Yo como no lo hago Ya os digo que Bueno Y lo tengo abandonado Este juego Hace muchísimo Vamos a ver otra Mira pues Este mismo De nivel 51 Vamos a ver Otro restaurante Aquí tenemos otro Todo muy bonito Todo muy rosa Todo muy San Valentín Fijaos estos Aquí están en la cafetería Tipo McDonald's A día de hoy Que tienes La zona de hamburguesas Y la zona de cafetería Pues esto es muy similar Aunque eso es adorno No vale absolutamente Para nada Pero queda bonito Fijaos es que Los muñecos Ni se mueven Y aquí tenemos Pues a todos Los que están entrando Y van comiendo Es que está todo Muy 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 De San Valentín Madre mía ¿Cómo ¿Cómo decorará El restaurante Cuando sea Halloween? Para ahí tenemos Todas las estrellitas Que podemos tener Sí Ya no tenemos más Bueno pues Después de ver Unos pocos restaurantes No 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 quiero Cupcake No No voy a instalar nada Eso sí Publicidad Tiene Toda la que queráis Y un poquito más Es una pasada Tiene mucha publicidad Cada vez que vais De un sitio a otro Pues te sale la publicidad No entiendo Por qué no se me está echando A perder Lo de la puñetera fresa Porque yo quiero Que se me echa a perder Y no se me está echando a perder Pero bueno Cuando se echa a perder Le salen moscas Se pudre la comida Y está muy bien Bueno Antes de nada Voy a quitar el atril este Lo voy a poner aquí Y ahora ya tengo Las puertas abiertas ¿Vale? Porque no me gusta Que entre gente Cuando no tengo nada Para ofrecerles De comida Porque se van tristes Bueno se van enfadados Más que tristes Se van enfadados Y la felicidad Baja ¿Vale? Ahora bueno La felicidad Tampoco me va a subir mucho Porque es que tengo Dos platos de mierda Para ofrecerles Unas tortillas Ahí de queso Y pimientos Y jamón Parece que tiene Y las tostadas Es que no tengo Mucho más Para ofrecer ¿Qué pasa? Que hay muchos Que a lo mejor Entran esperando Más variedad Y pues no Aquí no hay variedad Ninguna Pero bueno Ahí tenemos uno Que se va Contento Y ya veis Ya hemos subido Un punto de felicidad Si llegamos a los 100 Pues mucho mejor Es muy difícil Que la gente No se vaya contenta ¿Vale? Es muy difícil Por lo más general Se van a ir contentos Prácticamente siempre Vamos a preparar Estos huevos con bacon También Para que tengan ahí Para comer un poquito más ¿Vale? Y aquí veis El plato De los huevos con bacon A ver si alguien los pide Pues ahora nosotros Ya no tenemos que hacer nada Nosotros solo tenemos que cocinar Y recoger Ahí tenemos el de los huevos con bacon Luego Vale Más publicidad Si señor Luego ellos llegan Se sientan Comen Y las mesas Se recogen Solas Ya veis Los platos van desapareciendo Yo no estoy haciendo Nada Y la gente Está bastante contenta Y ahí pues voy Voy ganando pasta Yo lo que quiero Es que se me eche a perder La mierda de la comida esa Para que lo veáis Pero parece que se niega Pero bueno Si nos echa a perder Vamos a dejar aquí el vídeo Porque la verdad es que No hay nada más Que os pueda enseñar El juego es muy muy sencillo Solo hay que preparar comida Y estar atentos Para recogerla Porque el margen de tiempo No suele ser Muy amplio Va a depender Del tiempo que tarde En prepararse la comida Ya os digo Si algo tarda 3 horas Pues tenéis la mitad de tiempo Para recogerlo No entiendo por qué Esto no se echa A perder Como no sea por algún tipo De actualización Que hayan puesto Y hayan suprimido Lo de que la comida Se te echa a perder Pero bueno Llevo jugando Muchos años En otro iPhone Bueno El primer iPhone De todos Que salió Que no llegó No salió De América Yo lo tengo De importación Y ahí tengo una partida Pero hace ya Años Que no me deja abrir La aplicación Porque Hace falta La actualización De iOS Que ese teléfono Pues ya no Ya no la permite La actualización Y además Tengo el Highbreak Hecho Así que Tampoco puedo actualizarlo Y ahí si que tenía Un nivel 90 y algo Y siempre se ha echado La comida a perder Y hace un año Que me puse El juego En este En el iPhone 5S Que es en el que juego Y se echaba la comida A perder Estuve jugando un mes Y desde entonces No he vuelto a entrar Y parece ser Que en alguna De las actualizaciones Habrán quitado Lo de Lo de que la comida Se pudra No estoy muy seguro A lo mejor puede ser Que Que lo hayan retrasado Que hayan dado más tiempo Pero Antes Era La mitad Del tiempo Que se hacía La comida Así que Ya os digo Que esto es Bastante Bastante Raro Pero bueno Tampoco voy a alargar El vídeo Solo para que veáis Como se pudre la comida Porque si no Vaya rollo De vídeo Ya os he enseñado Como podemos ayudar A gente Y Y como Si tenemos amigos Nos pueden ayudar A nosotros Y esas moneditas Extras Que no son muchas Nos puede ayudar Bastante Si tenemos Varios amigos Si queréis Ampliar El local Gastar gemas O Conseguir amigos Si no conseguís amigos Os recomiendo Que las gemas Solo las gastéis En En ampliar el local No aceleréis La velocidad De los platos Porque luego Os arrepentiréis De no poder Ampliar el local Que es lo que Más falta hace Y al principio Yo os recomiendo Que si queréis Un restaurante Bonito Al principio Centraros En la eficiencia Como el mío No es bonito Pero aumentan Un montón De stands Para comer comida Que yo Lo podría Llenar todo Y olvidarme Preparar platos De 24 horas Y con entrar Una vez al día Tendría más que suficiente Y en un futuro Ya iréis Ampliando el local Y lo iréis Poniendo bonito Porque si lo ponéis Bonito Desde un principio Que el local Creo que es un No sé si son 6 espacios Por 6 espacios No sé O 6 por 8 Es muy poquito Muy poquito Y si ya empezáis A decorarlo bonito Ni os van a entrar Mesas Ni os van a entrar Stands para la comida Ni os van a entrar Fuegones O sea Primero la eficiencia Os lo recomiendo También hay Algunos programitas Por ahí Que hay algunos Juegos Que podemos meter Dinero infinito Y tal Como en el Facebook Pero No os lo recomiendo Porque Si Si os pillan Igual que en los juegos Los MMO Y todo esto Hay gente que se dedica A ver si alguien Hace trampa Con algún tipo de programa Aquí también Si os pillan Os joden Os joden El restaurante Porque tengo una amiga Que ya le pasó Hace muchísimo tiempo Hará como 10 años O algo así Porque este juego Es muy viejo Ya está en la segunda parte Y todo Y os pueden fastidiar El restaurante Así que No os merece la pena Ya os digo En un mes Vais a llegar Al nivel 49 Y si no lo dejáis O sea Vais a llegar Mucho mucho más lejos Porque la verdad Es que es bastante sencillo Así que nada amigos Dejo de enrollarme Ya os he enseñado Un jueguecito más Espero que os guste Que os divierta Y si no Por lo menos Que os haya entretenido Con mi vídeo Así que nada amigos Con esto me despido Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!